¿De qué te vale? ¿O acaso crees que siempre serás bonita, no te das cuenta que el hombre que hoy te visita, pisan las flores cuando se ponen maldita? ¿De qué te vale? Si al fin te acabe, yo sé bien vas a extrañarme, pero no intentes regresar porque ya es tarde yo, yo nunca he sido, nací de una opción de nadie, ¿y de qué te vale? ¿De qué te vale mi amor? Aparentar mi vida, lo que jamás has conseguido, ¿de qué te vale corazón? El Dios te hace bien. Yo por mi parte, vivo la vida de una forma más sencilla, gracias por todo, te dejo a vos todos los aigres de codicia. ¿De qué te vale? ¿O acaso crees que siempre serás bonita, no te das cuenta que el hombre que hoy te visita, pisan las flores cuando se ponen maldita? ¿De qué te vale? Si al fin te acabe, yo sé bien vas a extrañarme, pero no intentes regresar porque ya es tarde yo, yo nunca he sido, la segunda opción de nadie. Gustavo Álvarez, el acordeón, la madre. Gustavo Álvarez, el acordeón, la madre. ¿De qué te vale? ¿O acaso crees que siempre serás bonita, no te das cuenta que el hombre que hoy te visita, brindan las flores cuando se ponen maldita? Gustavo Álvarez, el acordeón, la madre.